Un vuelo diario de Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires en la década final del 50, casi todo el 50 y finalizó esto a principios del 60. Aerolíneas Argentinas volaba con una secuencia que iba de Buenos Aires a Zaspeña con escala en Santa Fe y otra con una escala en corriente que no recuerdo si era Paso de los Libres o Curuzucuatiá. Líneas aéreas del Estado operaba un vuelo circular que iba una vez en un sentido y otra vez en otro bajando las bases militares, Buenos Aires-Córdoba, Córdoba-Zaspeña, Zaspeña-Reconquista, Paraná-Buenos Aires. Y luego aparece esa obra maravillosa, esa empresa maravillosa que fue Rochaco, producto del empeño del sector privado, el Aeroclub de Resistencia y el sector público, el gobierno del Chaco, que armaron una empresa que cubría todo el norte argentino y se podía ir desde Zaspeña a Tucumán, a Salta, a Resistencia, a las Cataratas del Iguazú, a Asunción del Paraguay, a Córdoba, a Rosario, no llegaba a Buenos Aires, pero cubría todo el norte argentino. Y la gente respondía a la demanda, de hecho los aviones, no voy a decir que salían llenos, pero siempre había gente subiendo a esos aviones. Se perdió eso, se perdió porque las empresas cambiaron de equipo, Aerolínea Argentina migró al Abro 748 después del Douglas DC-3, pista de tierra, nos quedamos sin aviones. Luego vino esta obra extraordinaria que se hace en el gobierno de Rosas, a la que hace mención el ingeniero Simula. Se intentó con Aerolíneas Argentinas Express y con el AER poner otra vez la oferta. Yo creo que fracasó, primero porque no había regularidad en la oferta de los servicios. Mucha gente quería tomar el avión y el avión por algún motivo no salía, especialmente los del AER. La AER tuvo problemas financieros, tuvo un periodo de quiebre. Aerolíneas Argentinas Express tuvo problemas empresariales. Recordemos que Capitaní pretendió recuperar Aerochaco como emblema, pero la prestataria era Macair. Y yo creo que, bueno, siempre tengo esta visión personal, puedo estar equivocado, siempre la oferta no fue regular. En consecuencia, si la oferta no es regular, la demanda tampoco puede ser regular. Pero los tiempos han cambiado, somos medio millón de centrochaqueños, 22 colectivos salen por día desde aquí, algunos originarios acá, otros pasantes provenientes de otros puntos rumbo a Buenos Aires. El otro día conté 12 personas de mi conocimiento en el mismo avión, podía haber muchas más que yo no conociera que eran o de Castelli, o de Villa Ángela, o de Pampo, de las 22 ciudades que orbitan alrededor de nosotros y que podrían utilizar nuestro aeropuerto. La NAC realizó una audiencia pública, me inscribí como institucional interesado, fui el sexto intendente en hablar, hablaron otros intendentes, cada uno defendiendo sus localidades. Planteé en el breve tiempo que me dieron, creo que bien, porque escuché algunas voces que coincidían en que lo había hecho así, planteando esta necesidad de que teníamos que tener nosotros derecho a utilizar un medio de transporte moderno, ágil, que nos ha marginado desde hace muchísimos años, teniendo un aeropuerto operable de las mismas prestaciones técnicas que el aeropuerto de la ciudad de Formosa. La única empresa que ha solicitado el tramo Buenos Aires-Saspeña es Aviam Argentina, con escala en Reconquista. Y en algún momento, hablando con los empresarios, planteaban esto que el doctor Graneria hace mención, la empresa necesita tener asegurados los asientos. Hablábamos de 19 asientos, puesto que el avión con el que se imaginaba que iba a hacer el vuelo tenía 19 plazas. Avianca ha vendido el lote de aviones con los que pensaba hacer ese servicio, no sé si por cuestiones operativas, no tiene más esos aviones, tiene solo los ATR, aviones de origen francés, construidos por una subsidiaria de Airbus, de 72 asientos. Cuando me lo comentaron, me desalenté, pero ellos me dijeron, no, es bueno porque es mayor cantidad de asientos y el cociente resultante es un pasaje más barato y más accesible. Estamos hablando de 90 dólares por tramo, con lo cual realmente hasta les va a generar un problema a las empresas de transporte de pasajeros. El Poder Concedente tiene ahora un plazo para decidir si se le concede a Avianca la línea. Ante esta posibilidad, yo hablé con el Ministro Dietrich, porque están esos comentarios de que nuestro aeropuerto no está reconocido por la ANAC, de que tiene algunas carencias técnicas, algunas dificultades en cuanto a los medios de comunicación y de ayuda de aproximación de las aeronaves. Y el Ministro me dijo, y voy a repetir, voy a tratar de ser lo más textual respecto a las palabras del Ministro, que el Poder Concedente otorgue la línea y el Estado Nacional va a ser operativo el aeropuerto de Zaspeña. Espero que este compromiso se mantenga, porque realmente sería la clave. Yo hablé con funcionarios de la ANAC, porque en algún momento se planteaba, cuando Avianca iba a venir con el avión pequeño, que no hacía falta una autobomba de espuma por el combustible que utilizaba la aeronave. Bueno, viniendo este avión más moderno, hace falta una autobomba de espuma. Hablando con un alto funcionario de la ANAC, me dijo, el ANAC tiene autobombas de espuma disponibles, con lo cual ese problema también desaparecería. Así que yo creo que, si bien no está incluido en el Plan Belgrano, creo que ellos pueden ser también impulsores de nuestra demanda. Nosotros vamos a seguir empujando. Necesitaremos, por supuesto, en algún momento el acompañamiento de las fuerzas vivas, de las instituciones, de las cámaras de comercio, de todo el mundo que sienta que tiene que viajar. Yo he hablado con un viejo experto en materia de viajes, y me dijo, hace 20 años el corazón del Chaco proveía entre 15 y 20 pasajeros diarios a resistencia o a corrientes rumbo a Buenos Aires. Imaginemos que hace 20 años éramos un poco menos que los que somos ahora. Pero pongámosle que podemos seguir siendo 15 o 20 pasajeros diarios. Yo creo que cuando la gente vea que tiene la posibilidad de estar en Buenos Aires en dos horas y algo, que el pasaje es razonable, que los horarios, que lo que yo vi en Avianca es el esquema de vuelos, son todos horarios de mañana, salen temprano de Buenos Aires, están tempranos acá y para las 11 de la mañana están en Buenos Aires los pasajeros que suban acá. Creo que vamos a responder a esta demanda que a Benicio le llamaba la atención que en su momento no respondió. Yo creo que ahora estoy seguro, alguien me dijo, vamos a hacer cola para subir ese avión, espero que eso ocurra, vamos a seguir trabajando, los vamos a seguir teniendo al tanto y vamos a convocarlos para que entre todos juntos sumemos una voz más potente para reclamar, ¿no es cierto?, al Poder Central que el interior del Chaco tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos de llegar cómodamente y rápido a Buenos Aires.